Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Tú me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Y por eso yo quisiera ser ese por qué Tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Yo quisiera decirte Lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Y por eso yo quisiera Ser ese por qué Tú te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu llanto, tu llanto, tu vida Yo quisiera ser tu llanto, tu llanto, tu llanto, tu vida Yo quisiera ser tu llanto, tu vida, tu vida Yo quisiera ser tu llanto, tu, llanto, tu vida, tu vida